hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy preparamos unas deliciosas galletas de limón es una receta muy fácil y las galletas nos van a resultar deliciosas con un sabor buenísimo a limón quedaros hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar y de paso no olvidéis de suscribirse al canal si aún no lo habéis hecho activar también la campanita para que os avise cada vez que subo un nuevo vídeo y no olvidéis de dejarme un like si os ha gustado la receta y también compartirla para tenerla a mano vamos a empezar con la receta en un bol grande vamos a añadir 160 gramos de mantequilla que esté al punto de pomada sobre la mantequilla añadimos 50 gramos de azúcar glas o azúcar impalpable y vamos a remover muy bien con la espátula hasta que el azúcar se incorpora con la mantequilla ahora añadimos también la ralladura de dos limones y también 40 mililitros de jugo de limón removemos un poco y a continuación vamos añadiendo 200 gramos de harina añadimos primero la mitad de la harina y vamos a incorporarla un poco y después añadimos 110 gramos de maicena o almidón de maíz echamos primero la mitad de la cantidad de maicena vamos removiendo para que se incorpore luego añadimos la otra mitad de harina y al final la otra mitad de maicena cuando ya no se puede incorporar con la ayuda de la espátula la apartamos y seguimos con la mano seguimos amasando hasta que vamos a obtener una masa compacta y que no se nos pegue de las manos si veis que se os pega un poquito de las manos podéis añadir un poquito más de harina vamos a formar la masa en una bola y luego la vamos envolviendo en film de cocina la vamos a llevar al frigorífico para aproximadamente una hora para que se enfríe muy bien y después de una hora sacamos la masa del frigorífico apartamos el film de cocina y la vamos colocando sobre la mesa de trabajo cortamos la masa en dos partes aproximadamente iguales una parte de la masa la guardamos sobre la mesa y la otra la envolvemos otra vez en film de plástico y la llevamos al frigorífico mientras que vamos trabajando la primera parte el horno se tiene que precalentar a 190 grados centígrados o 374 grados fahrenheit aplastamos ligeramente la masa con las manos y luego la vamos a estirar con la ayuda del rodillo el grosor de la masa tiene que ser de aproximadamente un centímetro ahora empezamos a cortar nuestras galletas en la forma deseada como podéis observar yo tengo aquí tres tipos de formas diferentes pero vosotros podéis utilizar las que más os guste o las que tengáis en la forma deseada dejarme un comentario y decirme de qué país estáis viendo este vídeo así os voy a dejar un saludo y un corazoncito a continuación colocamos nuestras galletas sobre la bandeja del horno que la hemos forado previamente con papel vegetal o papel de horno la masa restante la vamos a recoger otra vez y vamos a formar una bola y luego la vamos a estirar con el rodillo y vamos a dar forma a otras galletas si en vuestras cocinas hace mucha calor habrá que trabajar la masa muy rápido o si no en cantidades más pequeñas porque como contiene mucha mantequilla se va a poner blanda enseguida y entonces nuestras galletas se van a manejar muy difícil si veis que las galletas se ponen blandas y se pegan un poquito de la mesa ayudaros con un cuchillo muy finito para levantarlas y colocarlas en la bandeja y ahora vamos a poner nuestras galletas al horno para unos 18-20 minutos aproximadamente dependiendo de cada horno cuando veis que los bordes están un poco dorados ya se pueden sacar cuando las galletas ya están listas las dejamos que se enfríen un poco y después cuando están un poco templadas las podemos pasar por el azúcar glas o azúcar impalpable os tengo que decir que estas galletas de limón han dejado un aroma espectacular en mi cocina una vez pasadas las galletas por el azúcar glas vamos a colocarlas sobre el plato donde las vamos a servir yo he probado las galletas y os tengo que decir que aparte de que están muy tiernas tienen un sabor espectacular saben muy bien a limón espero que os guste y que las preparéis vosotros también porque como habéis visto es una receta súper fácil y además que son ideales para cualquier tipo de ocasión queridos amigos hasta aquí la receta de hoy espero que os hayan gustado estas galletas de limón y si es así como siempre os digo no olvidéis de darle al like compartir el vídeo y suscribiros al canal porque a mí me estáis ayudando muchísimo y así podré seguir publicando más recetas para vosotros a mí me podéis seguir también en las redes sociales os voy a dejar el enlace de cada página en la descripción de este vídeo donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de recetas podéis entrar porque allí vais a encontrar una gran variedad de recetas escritas gracias a todos por vuestra visita cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo